Lucha por separarnos Pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos Hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Miente Si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Ahí será la separación La tumba será el final Ahí será la separación La tumba será el final Ahí será la separación La tumba será el final Ahí será la separación La tumba será la af�� La tumba será el final Final Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente nos critica Aunque así hemos vivido muy felices Hoy tenemos que decirnos el adiós Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana te despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entrégame las mieles de tu amor Ven que quiero deshacerme en tus entrañas Y callar, y callar para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando Me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente cruza con el mente nuestro amor Ven abrázame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana te despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven abrázame, abrázame muy fuerte Ven entrégame las mieles de tu amor En una noche de invierno Aunque fría, muy hermosa Nuestros cuerpos se fundían Con miles de caricias Yo secado por tus besos Te robaba tu inocencia Y tú sin decirme nada Y tú sin decirme nada Te entregabas por amor Cuando las horas pasaron Tú ya no eras una niña Porque en una noche fría Yo en mujer te convertía Recuerdo que me decías Recuerdo que me decías Que un día tú te marcharías Y yo sin hacerte caso Y yo sin hacerte caso De tu lado me alejé Desde aquel momento Tristez hay en mí Porque yo no supe Cuanto te ofendí Y ahora que te encuentro Te encuentro casada Y en tu vientre llevas El fruto de aquella Fría noche de amor Yo quiero olvidarte Pero no he podido Y es que ya no aguanto Esta soledad Si tú ya no quieres Regresar conmigo Dame una esperanza Y aunque sea mentira Dime que volverás Tal vez en algo te ofendí Cuando la inocencia te robé Seguro estaba de ti Y nunca me imaginé Que al hacerte en mis brazos mujer Te podría algún día perder Desde aquel momento Desde aquel momento Tristez hay en mí Porque yo no supe Cuanto te ofendí Y ahora que te encuentro Te encuentro casada Y en tu vientre llevas El fruto de aquella Fría noche de amor Yo quiero olvidarte Pero no he podido Y es que ya no aguanto Esta soledad Si tú ya no quieres Regresar conmigo Dame una esperanza Y aunque sea mentira Dime que volverás Conmigo Recién Conmigo Recién Suena ¡Gracias! 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 Y a Dios pido tu castigo por lo que le hiciste ayer Mujer, si nunca has querido me compadezco de ti Pues sin amor no se puede en este mundo vivir Y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir Para que pagues las penas que a mí me hiciste sentir 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 Que a mí me hiciste sentir